Magali ¿Cómo es todo? Muy bien Hola ¿Se conocen, verdad? Sí ¿Ah, ya se conocen, sí? Sí Sí, era de... ¿Cuándo vivías? Ajá ¿Esto es Claudia, no? Sí, sí Ah, pues ya... Las dos éramos amigas, Claudia Era una de las dos somos ahora Te hablo, te hablo, te hablo Sí Qué bonito vestido Sí, ¿verdad? Sí, los tengo yo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pues muy bien ¿Qué tal? Bien, muy bien Son listísimos ¿Se conocen? ¿Se conocen? ¿Se conocen? ¿Se conocen? ¿Se conocen? ¿Se conocen? Cuando llegan soy yo A qué hora va a llegar el juez? Se supone que a las... Se supone que a las 5.15 No, no, no. No, no, no. Ellas son viejas y azules. Gracias. Ya por lo que nos toca. ¿Eres amigas, verdad? ¿Quién es a mi papá? Verde. Para ver de nuevo. Ay, bueno, no me entendí que... No, ¿cómo fue? No, no me entendí que... ¿Aran, tú se conoce a su papá? Sí. Ya llegó el juez. Ay. Ay, es por qué. Ya. Ya es en serio. Ya es en serio. ¿Por qué en dónde se quedaron? Ay, en el pierno. Es que preguntaron a muchas veces. Se me dijo que no, cuando no... No le dije nada, es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Esta está más china. ¿Cómo que esta? Es que se le dio un ojo más chiquito, pero es porque no le pusieron... No sé por qué lo hace. Ay, no sé. A ver si lo sabes así. ¿Se vieron por qué no está marcado? ¿Esta pestaña? No. ¿Esta sí? No, pero en tu boda. Ah, en mi boda sí. Y dije, ahorita no, pero en la boda sí. Y sentía que así tenía como... Pero después, o sea, al principio cuando me las pusieron, sentía así como si trajera abanicos aquí, ¿no? Pero ya en poco rato ya no las sentía. Perfecto. Pues nos vamos a bajar. Yo me voy a bajar. Igual y todavía no tienes que bajar. Y ahorita le pregunto. ¿Qué te dice? Que te dice. Que te dice. ¿Qué te dice? Sí. Yo me voy a bajar. Ok. Gracias.